Todo está listo y dispuesto en el CERVEL para enfrentar el proceso electoral que se realizará el 17 de noviembre. Oportunidad en que los chilenos elegiremos Presidentes de la República, diputados y consejeros regionales por primera vez a través de votación directa. La elección presidencial parlamentaria y de cores es el 17 de noviembre. Si hubiera segunda vuelta presidencial, que es la única segunda vuelta que tenemos, esa es el 15 de diciembre. O sea, un mes después más o menos. La normativa electoral establece que la propaganda se inicia 30 días antes de los comicios. En este caso sería el 16 de octubre y se termina tres días previo a la elección. Sin embargo, en la ciudad ya es posible apreciar abundante propaganda de muchos candidatos. Fiscalizan la actividad propagandística, carabineros y las municipalidades. También cualquier persona que tenga interés o que le afecte la propaganda puede hacer denuncias ante el juzgado de policía local, que es quien resuelve en todos los casos. Cualquiera que sea la denuncia, ya venga de carabineros, de la municipalidad o de un particular, quien resuelve y es competente para resolver son los juzgados de policía local. Para estos comicios se postulan 9 candidatos a presidente de la república, 8 candidatos a diputado en Tarapacá. Los postulantes a consejero regional son 61 en Iquique para elegir 11 cores y 15 postulantes en el Tamarugal para elegir a 3. Solo tenemos una mesa más en Iquique, una mesa nueva. De tal manera que en ese proceso de mesas y tal, tenemos los mismos locales que tuvimos para las primarias y para las municipales, que son 21 locales en Iquique y tenemos solo una mesa más en la provincia de Iquique o circunscripción, como llamamos nosotros electoral de Iquique. La región tendrá 35 locales de votación con un padrón de 222.054 electores, distribuidos en 21 locales en Iquique con 150.964 electores. En alto auspicio serán 6 los locales de votación para 41.771 electores, mientras que en el Tamarugal serán 8 locales para 29.311 electores. ¡Gracias!